Gracias a todos los que nos votaron. En nombre de Pablo Culel, Sebastián Ortega, Gonzalo Armendares y todo underground, queríamos compartir con Telefe, Tomás Alkelevich, Endemol, Grupo Crónica, Inca, Bacua, familiares, amigos, todos los que nos apoyaron, en especial mi familia, Eva, Blas, Martín y Lautaro y todo el equipo que estuvo tras nuestro. Muchas gracias a Aptra, Pablo Culel, Sebastián Ortega, Gonzalo, a todo nuestro equipo de producción, Andrea Ganaza, Giovanna Weinstein, Santi, Rama, Rocco, Mati Luna, Rodri, los chicos de Locaciones, Juli y su equipo de arte, el equipo de vestuario con Andrea Duarte, al equipo de maquillaje de Andy Sanzo, a todo el equipo técnico, a Sergio Dota, Martín Pels y a todos nuestros compañeros, a todo nuestro elenco, por supuesto, maravilloso que tenemos acá, a Julia, a Anasa. Muchas gracias, Aptra, ha sido un laburo muy lindo que hicimos entre todos, es un arte colectivo y lo pudimos llevar adelante muy bien, esto es para Luis, esto es para Sebastián, esto es para Pablo y para todos los que estuvimos laburando y todos los que están atrás de cámara que son muy importantes. Muchas gracias.